Bueno chicos, actualmente tenemos un repertorio de banners bastante travies... ...en Bleach Breast, con el banner de Thousand Yards War, del Ichigo Rotésimo, el Uyuni Shida, el Char, luego el banner también de fin de mes que vendrá con la Orihime, Tian, Yumichika, el banner del Ichigo del séptimo aniversario... Hay un repertorio de banners bastante travies... ...en modo que he decidido grabar un vídeo para ayudaros a decidiros un poco cómo invertir vuestras banners, comentando los puntos positivos y negativos que tenemos en cada banner... ...y también dejándoos mi opinión de cuál creo que es el mejor de los banners y un poco pues consejos de cara pues a la inversión de vuestras espíritu de banners... ...chicos, si os gusta que haga esto, análisis del repertorio de banners que tenemos, que muchas veces a fin de mes tenemos banners bastante interesantes... ...y si os gusta darle un like mamadísimo, ya haré más análisis de repertorio de banners para el canal, así que por favor, chicos, dicho esto, ponedos cómodos, ponedos vuestro refresquito, soda o lo que os dé la gana por aquí os espero... ...porque comenzamos... ¡Hey! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a... ...eso es, chicos, Bleach Brave Sounds. Y en esta ocasión vamos a hablar de banners porque la verdad es que tenemos un repertorio de banners actualmente pues bastante sexy, ¿no? ¡Yámete kudasai! Con personajes muy interesantes, de modo que he decidido grabar un vídeo para intentar ayudaros a decidir cómo invertir vuestras espíritu de banners. De entrada, chicos, quiero que os metáis en la cabeza la idea de ir ahorrando espíritu de banners porque tenemos banners muy potentes por llegar a Bleach Brave Sounds, como por ejemplo la colaboración con Bardewitch que nos anunciaron en el último Live Bankai que podía llegar en cualquier momento y siempre que meten personajes nuevos de Bardewitch los hacen muy rotos y con dinámicas muy interesantes. De modo que guardar orbes de cara al banner de Bardewitch y también de cara a los banners que están por venir de Thousand Year's World, chicos. Porque si este, chicos, Shikai, el Isira y el Chat están rotos, imaginaos cómo estarán la Yoruichi, Urahara, Asnot, Kenpachi, etc. Así que, chicos, guardar orbes también de cara a estos banners que pueden aparecer en cualquier momento para que no os pille el toro y no tengáis orbes cuando aparecen estos banners. Así que, chicos, tener cuidado con eso y no tirar todo ahora. Bien, dicho esto, para que lo tengáis en cuenta, vamos a hablar del repertorio de banners que tenemos actualmente en el juego. Para empezar está el de Ichigo del séptimo aniversario, el Rotichi One, que creo que es un personaje que actualmente está a otro nivel. Es un personaje rotísimo, de los más rotos del juego de largo, pero tenéis que tener en cuenta, chicos, que es un personaje premium. Este Ichigo puede tocarte en cualquier ticket de Brave, en cualquier ticket dorado, en cualquier ticket 5-6, en cualquier ticket plateado, tirando a cualquier banner te puede tocar este Ichigo. Depende de la suerte, sí, pero ojo, chicos, que el Rotichigo sea un personaje premium no es la única contra que tiene este banner. Otra contra muy importante en este banner, chicos, es que es un Brave Fest en el cual te garantizan al Ichigo del séptimo aniversario, pero si tiras 20 multis, si no tiras 20 multis que son casi 5.000 orbes, no te garantizan el Ichigo. Que ponga carácter garantizado no significa que te lo vayan a dar por tirar una multi, dos, tres o cuatro, sino que es por tirar 20 multis. Si tenéis suerte os puede tocar antes, os puede tocar en la multi 5, en la multi 6, en la multi 4, en la multi 2, incluso en la primera multi os puede tocar el Ichigo. Pero tenéis que tener mucha suerte, ¿vale? No está garantizado. Garantizado es si llegáis a la multi 20, que son casi 5.000 orbes, y eso es una cosa que no me gusta nada, honestamente, en lugar de Key Lab creo que yo habría puesto 10 multis para garantizado. Este para garantizado es una cosa que veo más normal, más coherente, pero 20 me parece una auténtica locura, chicos. 20 me parece demasiado y eso es una cosa en contra que veo de este banner de Brave Fest. De modo que aquí, chicos, podéis tirar 3.000 orbes y que no os toque absolutamente nada. Así que mucho cuidado con este banner, yo honestamente aquí te haría solamente la multi a respeto, chicos. Después tenemos el banner de Thousand Year Blood War con el Rod Ichigo, el Uriu Ishida y el Chad del anime. Es muy interesante, es cierto que los fines no son muy buenos quitando al Yamamoto, el Sanji, su Goku, pero es un banner con personajes exclusivos. Cuando desaparezca este banner, a lo mejor el Ichigo, el Ishida y el Chad no vuelven hasta dentro de 4 o 5 meses, de modo que no tenemos muchas posibilidades para conseguirlos estos personajes, ya que aparecen muy poco durante el año, así que sería interesante tirar aquí. De modo que, chicos, en el caso de no tener al Rotichigo, el Princeso Quincy y el Chad de este banner, os va a rentar más tirar aquí en Thousand Year Blood War que en el Brave Fest, por ejemplo, del Ichigo del séptimo aniversario. Seguimos con el banner individual de Renji Avarai, que no va a tirar nadie aquí ni la multi a respeto, así que vamos a saltar ya. Ahora hablaré del banner de Fin de Mes, chicos, no penséis que me salto el banner de Fin de Mes, porque vamos a comentarlo a continuación, ¿vale? Aquí, si alguien ha tirado la multi a respeto, habrá sido seguro por el Shinji Hiraku este de aquí del booster que tenemos acompañando a Renji en su banner individual, porque no creo que haya sido por el Renji este, que la verdad es que tiene bastantes carencias porque le falta el War Brick y tampoco que sea una locura de personaje. Seguimos con el individual de Toshiro Kitsugaya, Billion Bankai, actualmente uno de los mejores técnicos del juego, ahí empatado con la mamasita Gore, Yachiru Unohanan. Personaje muy interesante, también exclusivo como el Ichigo, el Isida, el Chad y los personajes de Thousand Year Blood War, de modo que este Toshiro, chicos, no sabemos cuándo volverá, cuándo se vaya su banner. Puede que vuelva dentro de cuatro meses o cinco meses, de modo que aquí tirar dos o tres multis que no tenéis al Toshiro, lo vería interesante por si acaso os tocase, tampoco mucho, porque como digo, es muy interesante ahorrar al ver de cara los banners de Bardewich y banners futuros de Thousand Year Blood War que tenemos. Vale, chicos, así que aquí yo honestamente tiraría tres multis o una cosa así, para ver si tengo suerte con el Toshiro en el caso de no tener al Toshiro. Si tenéis al Toshiro, chicos, no tiréis, a no ser que a lo mejor lo tengáis cuatro de cinco, lo queréis poner cinco de cinco, en casos así especiales, pero se podría entender que se tire más orbes a este banner. Y por último, chicos, tenemos, aquí no vamos a comentar nada, los Karate Selection son Skip, los Braise Selection son Skip y el Premium Banner también es Skip, chicos. Por último, vamos a hablar del banner de FinDevés que te hemos anunciado que llegará el día 31 de Enero con la Orihime, la Ziyan Sunsun y el Yubichida Yasegawa de la Mansión, al cual yo honestamente, chicos, aquí tenemos de manos, Sumo y Skobin, chicos, yo aquí tiraría, pues, dos multis, dos multis, respeto, dos multis, porque son personajes seasonal, no son personajes exclusivos, de modo que tenderán a ir apareciendo más en diferentes banners en el juego. No más, no van a tardar tanto en llegar de vuelta, como los que ha usado en Jardim War, como otros personajes que tenemos, de modo que, chicos, estos personajes, además, irán apareciendo en selections que nos pongan de tickets, a lo mejor, con, en primaria suele entrar algún ticket selection, puede que aparezca nuestro personaje en el selection de ese ticket y lo podemos elegir para ver si nos tocan. Entonces, chicos, yo aquí tiraría dos multis como mucho y luego, si a lo mejor queréis mucho a la Inove, al Yubichida de Farmeo o a la Ziyan Sunsun, pues, tirar un poquito más a sus individuales hasta el Step 5 o así, pero no tirar mucho porque no son personajes exclusivos. Esto no es un banner Thousand Diablo Guard, no es un banner de fin de mes de Bar The Wish, no es un banner, ¿vale? No es un banner con personajes exclusivos, así que yo aquí, como digo, chicos, tiraría solamente dos multis, una multi, una cosa así, a pesar de que es un banner muy potente. De hecho, si sois jugadores nuevos en el vídeo, hablando específicamente si tiraron o no a este banner, os he comentado que si sois muy nuevos, tirar cinco multis puede ser muy bueno a este banner. En el caso de que ese es un jugador muy nuevo, pero en mi opinión, priorizando el de Thousand Diablo Guard, ¿vale? Preparando ese, luego tienes a lo mejor Orber de sobra después de tirar el banner de Thousand Diablo Guard, pues tirar a este unas cinco multis, si no es un jugador nuevo, lo puedo entender y puede ser interesante, pero en el caso del resto de jugadores, chicos, aquí tirar solamente un par de multis y ya estáis, reservar ahorros de cara a lo tocho que está por venir con Bar The Wish y Thousand Diablo Guard. Chicos, aquí están mis consejos, chicos, espero que os haya servido de utilidad, si podéis dejarme un buen like mamadísimo para apoyar el contenido que yo me percate que os gustan estos vídeos, yo subiré más análisis de estos de a qué banner veo más interesante tirar, que finalmente en este vídeo hemos dicho que el más interesante es el de Thousand Diablo Guard con el Ichigo, el Isida y el chat del anime. Te voy a dejar que tenéis en la descripción del vídeo mi Twitter, Instagram, Discord y el YouTube moraón, hacemos los suculentos directos de nuevo que por ahí nos estamos viendo, chicos, por directos y por futuros vídeos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!